Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho Quizá estaría en pie hasta el día de hoy Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti Palabra del Señor De alguna manera a todos nos gusta un poquito a veces presumir Presumir lo que hemos recibido, presumir lo que somos Nos gusta aparentar o simplemente presumir Recuerdo estar hablando dos niños que estaban en el recreo Y se estaban medio peleando y discutiendo sobre quién era su papá y quién tenía el papá mejor Cuando ya no supieron decir quién era su papá Porque ya se les había acabado todo lo que sabían de su papá Entonces empezaron a inventar Y entonces uno de ellos dice Pues mi papá es el alcalde del pueblo Y el otro dice Mi papá es el gobernador Y luego el otro Pues mi papá es el presidente Y entonces el otro dice Pues mi papá trabaja en la NASA Y cuando ya no sabía qué decir Entonces ya dijo Seguro que tu papá es el que barre la plataforma cuando ya el avión despega O a lo mejor es que lo tienen ahí De experimento Y ya se acabó ahí la conversación Ahí quedó todo Ya no tenía nada que presumir Nosotros así nos presentamos Presumiendo a ver lo que más tenemos Vamos a imaginarnos Que ahora ocurriera El juicio final Yo creo que ya va a ocurrir Según nos dice por ahí algún personaje Que el juicio final ya o va a ocurrir O ya está ocurriendo O pronto vendrá Vamos a imaginar que ocurre ¿Con qué nos vamos a presentar a papá Dios? ¿Qué le vamos a presumir? ¿Vamos a llegar a decirle Que éramos el hijo del alcalde? ¿Vamos a llegar a decirle Que sacamos un diploma Con calificación máxima? ¿Vamos a decirle Que me aplaudieron El día de la graduación Y sólo a mí? ¿Qué vamos a decirle? Se nos pueden ocurrir mil cosas Y esas son las que cuentan A lo mejor eso es lo que pensamos O vamos a presumirle No sé Oye Jesús Pero tú te me apareciste ¿No te acuerdas? Cuando te me apareciste Allá cuando estaba en mi casa Que te me apareciste En el plato del microondas Como alguien está presumiendo Que tiene el plato Con la imagen de Jesucristo Y se le apareció Se quedó la imagen De Jesús impresa En el plato del microondas Después de que arregló la pizza Puede ser que eso voy a presumirle O voy a presumirle Que tengo el don de lenguas A lo mejor Jesús Si me confirma Si sé que tienes el don de lenguas Con los tacos de prójimo Que te comías Vaya si tienes el don de lenguas Si que lo tienes O vamos a presumirle Que tengo el don de sanación Y que curo O vamos a decirle No sé cuántas cosas Que era el más inteligente De mi clase ¿Qué le vas a presumir? ¿Milagros? Pero si Jesucristo Está diciendo aquí Ay de ti Chabelita Ay de ti Pedrito Ay de ti Panfilito Porque con todos los milagros Que hice en ti Y que te di No fuiste Para cambiar Nada más me presumes Que hice milagros en ti Pero nunca cambiaste Tu vida era Y fue la de siempre Jesucristo está diciéndonos Que lo más importante No es las cualidades Que tenemos Ni los dones Que él nos ha dado Inclusive el don De hacer milagros Que a lo mejor Podemos hasta hacerlo Curar a alguien Porque podíamos Presumir de todas Esas cosas Sin embargo Jesucristo nos va a pedir cuentas Te convertiste Oye te di 20 años Te di 40 Te di 80 Y no sé si alguno Tiene más Pues póngale Todos los que tiene Para no ponerlos yo No sea que me digan Que ya los estoy tratando De viejos Bien Pues póngale todos los años Si es que tienen más Te di todos esos años Y no cambiaste Me fallaste Me fallaste De eso se está quejando Jesús De todo el esfuerzo Que está haciendo A lo largo de la historia Con cada uno de nosotros Que con cada uno de nosotros Empieza la historia De la salvación Jesús hace la misma historia Que hizo Y está haciendo Con todo el pueblo Desde Abraham Desde Danieva Hasta el momento La está haciendo Con cada uno de nosotros En la historia Que venimos relatando O que venimos escuchando Venimos escuchando Como Dios Salvó al pueblo De todos los pueblos De alrededor Trayéndose a Abraham De Ur de los Caldeos Prometiéndole un nuevo pueblo Y dueño De miles de generaciones Abraham era un hombre Riquísimo Dejó su tierra Y dejó todo Para lanzarse a una tierra Que no sabía Que él le esperaba Pero creyó Y le dijo Dios Que iba a ser El padre De mil generaciones Y al poco tiempo Que le dijo Le dijo también Sacríficame Isaac Entonces pues que Él podría haber dicho Me estás diciendo Que yo sea El padre De mil generaciones Y me estás diciendo Que sacrifica a mi hijo Del cual puede venir Una generación Tras otra Que contradicción Y luego que vio Que si amaba a Dios Y que estaba dispuesto A sacrificarle a su hijo Entonces Abraham Fue bendecido Aún más Después de eso Escuchamos la historia De que un judío Es vendido Como esclavo Uno de los descendientes De Abraham José Vendido como esclavo A los egipcios Y de ser esclavo Pasó a ser el gobernador El segundo De a bordo Después del faraón José Y José Fue el que Encaminó también La liberación Y después Acabamos de escuchar Que Moisés En tiempo En que todos los hombres Eran primogénitos Liquidados Solo dejaban vivir A las mujeres Dios salvó a Moisés Y lo salvó En la canastita Y luego pasó a ser El segundo De a bordo Y luego Se lo llevó Y otra vez Lo hizo volver Para rescatar Al pueblo Y así va haciendo Milagros Si Moisés Y todos ellos Se presentan Todos los milagros Que yo hice Son la razón De mi entrada En el cielo No Nadie puede presumir Esas credenciales La razón es Me convertí Todos los días Me puedo convertir Lo estoy haciendo Todos los días Tengo que luchar Contra qué Ustedes ¿Verdad que todos los días Tienen que luchar Contra la pereza? Porque Ay La cama Está muy Comodita Y ustedes Quieren seguir En la cama Yo les hago A ustedes Un reto ¿Por qué Todos los días No le preguntan A la cama Si ella está A gusto Con ustedes A lo mejor Ustedes Cuando se levantan La cama Ya lleva rato Diciéndole ¿Sabes qué? Ya me aburrí De que tú estés Aquí encima de mí Ya levántate Ya me cansó Tu peso Ya me cansó Tu olor Ya me cansó Tu sudor Ya me cansó Todo A lo mejor La cama Te está diciendo Eso Y tú con una Perezota Ahí ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que levantarte ¿Por qué? Porque tu misión Ya empezó Es otro día Y puedes convertirte Todos los días Porque todos los días Tienes algo En que cambiar Hoy es un buen día Para convertirse Y hacer algo nuevo Pero esto se puede aplicar Al convertirse Estoy hablando De cosas externas Pero si hablamos De las cosas más profundas ¿Cuánto tenemos Que cambiar En nuestro interior? ¿Qué estamos queriendo cambiar? Tomás de Kempis En su libro La imitación de Cristo Dice En una de sus páginas Dice Si el hombre Se Quitara un defecto Todos los años O cada año Un defecto Pronto sería santo Pónganse a pensar 365 días Por 24 horas Por 60 segundos 60 minutos Perdón Por 60 segundos Imagínense Ustedes Hagan las cuentas Y luego me dicen ¿Cuántos segundos Tiene un año? Y en cada segundo Se pueden tomar Decisiones Yo puedo tomar La decisión En este segundo ¿De qué? ¿Verdad que puedo Tomar la decisión? ¿Cuál? Yo pienso Que tú puedes Tomar una decisión Ahora Sin que yo te dijera Ya cambiaste En lo que pensabas Que podías cambiar En este segundo Hay algo que hay que cambiar Porque en cada momento ¿Qué sucede? En cada momento Hay otro Que nos invita A que nos relajemos A que nos dejemos llevar Por el espíritu Como don Nos relajamos También en el alma Y la alma La tenemos menos Despierta Y cuando la alma La tenemos menos Despierta Las gracias que Dios Quiere darnos No las aprovechamos Entonces ¡Ay de ti Pablita! Porque con todo Lo que he hecho en ti No logras cambiar Pues te aseguro Que el drogadicto En frente de tu casa Te va a ganar Y va a entrar al cielo Más que tú Con todas tus misas Y con todas las cosas Que hacías Y tú que decías Que ese Drogadicto de la esquina Tú imagínate La envidia Que le debió dar a Pedro Que seguramente Jesús le podría haber dicho Y tú Pedro ¿Crees que te vas a salvar? Mira que te ganó el ladrón Y llegó al cielo Antes que tú El buen ladrón Con todo lo sinvergüenza Que era El buen ladrón Le dijo al otro Oye ni tú Por estar en el suplicio Ya al final de tu vida Temes a Dios Ni siquiera en el último momento Te da miedo Allá tú Yo aquí Me aprovecho Y el buen ladrón De eso podemos hablar Buen ladrón el hombre Porque se robó el cielo A la última hora Llegó a la cita Perfecto Y no llegó Diciendo Ay mira Que yo Le ayudé al párroco Porque hay ladrones Que ayudan al párroco Y que yo Pues no sé Le ayudé Ahí al alfanatorio Podría a lo mejor decirlo Pero sin embargo No lo dijo Dijo Apiádate de mí Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Se arrepintió A última hora Que hermoso Y de esos arrepentidos A última hora Es de los que está hablando aquí Jesús al revés Se está diciendo Hay de ti coroce ahí Pero está diciendo Oye Si en tiro y sidón Si hubiera hecho Lo que se hizo en ti Tiro y sidón Hubieran sido de otra forma Entonces Si en ti se están haciendo Tantas cosas Aprovechalas Entonces Agradezcámosle a Dios Y de verdad De esta forma Entraremos Bien facilito Todos los días Si nos convertimos Entraremos en el reino De los cielos Amén Amén